Yo, yeah, simplemente la vida es momentánea, ok? Y esto es Sucesos de la Calle Ricky Valente, We Fly Music, Damian en la casa, representando Ochina vida, maldito destino, poca felicidad y mucho lo que sufrimos ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? Muchos se preguntan para qué al mundo venimos Si tienen que vivir en medio de la desgracia, como el niño aquel que le mataron la infancia Como la madre que soñaba con su hijo dar a luz, y a los 15 lo metió en un ataúd El tal que busca religión por querer esperanzarse, pero de este infierno dime quién puede salvarse Si el gobierno que apoyaste ya no lo ves mañana, y la policía mata a quien le da las ganas Descomisan el perico, los kilos de marihuana, lo distribuyen a otro barrio, quieren una vida sana Lo digo de frente, porque no sé si mañana, llega un uniformado y con disparos me lo mama Así como lo hicieron a varios de mis hermanos, un país sin libertad no tiene derechos humanos Porque siempre no depende la forma en que nos criamos, me tocó vivir la calle, aprender lo bueno de lo malo Asesino con poder, ladrones de cuello blanco, no creo en ustedes, y esto es pa' serle franco Soy del barrio, soy rapero, pero no cualquier malandro, porque pa' robar un pobre prefiero asaltar un banco Asesino con poder, ladrones de cuello blanco, no creo en ustedes, y esto es pa' serle franco Soy del barrio, soy rapero, pero no cualquier malandro, porque pa' robar un pobre prefiero asaltar un banco Yo comprendo, que la vida es una sola, que hay que esmerarse, para esto echarle bola Que una mentira, siempre conlleva a la otra, ser real, y no te lleves por la nota Gota a gota, se derrama la copa, no te dejes engañar, por lo que cubre tu boca Ahora te toca, ponerte un tapabocas, porque el destino es maldito y con cualquiera se topa Cochino destino, barrio de asesinos, donde los días festivos se celebran con gatillo Maldito destino, tierra de asesinos, como dice Rasta y Tila, amigo es un peso en el bolsillo Por eso me obligaron a coger lápiz y papel, y plasmar en mis palabras a lo que le soy fiel Repite y ponle play, que le está hablando el barrio de mi fey a tu fey Con la muerte, nacimos comprometidos y a la vida, le debemos un compromiso Por eso ando activo, cuando camino en pinto, porque cada paso en falso, pa tu garganta es un cuchillo Asesino con poder, ladrones de cuello blanco, no creen ustedes, y esto es pa' hacerle franco Soy del barrio, soy rapero, pero no cualquier malandro, porque pa' robar un pobre prefiero asaltar un banco Asesino con poder, ladrones de cuello blanco, no creo en ustedes, y esto es pa' hacerle franco Soy del barrio, soy rapero, pero no cualquier malandro, porque pa' robar un pobre prefiero asaltar un banco Bendiciones pa'l barrio También para los panas que están encerrados Damián Lo que seguimos en la pista Comis, ley del barrio Dándole cara a la vida Una gente humilde Puros hechos verdaderos